La están viendo, es periodista de la BBC. Muy buenas tardes. Bueno, para poner un poco de contexto a nuestra audiencia, el documental se emitió ayer en abierto en el canal principal de la BBC. Es un programa de investigación. ¿Ha tenido mucho seguimiento, mucha audiencia? Pues sí, ha tenido bastante. He visto en los comentarios en redes sociales y también ha tenido... En el noticiero principal de las 10 de la noche de la BBC hubo un reportaje que montaron con imágenes de ese documental. Y también en la página web de la BBC todo el día estuvo esa noticia escrita porque se sacan, como probablemente sabréis, de un documental de una cadena se puede sacar un reportaje para informativos y también un texto para la web. Helen, ¿por qué decide la BBC investigar este asunto de la frontera hispano-marroquí? Pues este documental se hace para un programa que se llama Africa Eye, que es el ojo sobre África, que es de la cadena internacional de la BBC, de BBC World. Y este programa, esta serie, que son una serie de programas, no es un programa único, habla de todos los temas que le afectan a todo el continente de África. Y tengo entendido que le llegaron una serie de imágenes en junio, y a partir de entonces, a la BBC, que fueron tomadas por inmigrantes que estaban mismamente ahí en Melilla intentando saltar esa valla en barrio chino. Y a raíz de eso han ido investigando, investigando, porque es un labor de muchísimos meses, como imagináis. Sí, perdona, iba a decirte que la cadena precisamente dice que hay imágenes que no han emitido por su dureza. ¿Sabemos qué tipo de contenido es? Sí. Pues el contenido es, por ejemplo, de más cadáveres muertos, cubiertos de sangre. También hay unas imágenes durísimas que se ven como policías marroquíes entran en lo que es territorio español, la tierra de nadie, en No Man's Land, ahí al saltar la valla, y cogen, arrastran por los pies a dos que van ya muertos los pobres y los van arrastrando hacia el territorio marroquí. Y además, a los demás que detienen, la policía marroquí los saca de ese, que ya es territorio español en Melilla, y los saca a palos. O sea, a palos, sacándolos, y los vuelven a Marruecos. Y el número de muertos todavía no se ha podido calcular, porque no son cifras que podemos verificar. Pero oficialmente hay 24 muertos, hay 77 desaparecidos desde ese incidente, 470 inmigrantes que los volvieron atrás a Marruecos. Helen Waite, periodista de la BBC, como siempre, es un placer. Tenderte en el programa, gracias. Bueno, pues la cadena abre.